Muy buenos días, amigos televidentes, le damos la bienvenida a Enfoque, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este martes veintiuno de mayo, y esta mañana dejamos de lado los temas políticos y económicos y nos enfocamos en temas importantes de salud. Estoy hablando de cuidados prenatales para la madre y para el bebé, y por supuesto me encuentro acompañada de una experta en el tema, estoy hablando de la doctora Sandra Someta, quien es ginecóloga, así que a nuestra invitada de este día, por supuesto le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy bonito, sobre todo para las mamitas que ahorita están esperando a sus retoños y es la importancia del control prenatal. Toda mujer cuando pasa en la etapa del embarazo es la etapa más bonita para ella, pero debe de ser llevada con un sumo cuidado porque todas las etapas del embarazo son, además de riesgosas, pero son bonitas y son aprovechables para la mamá. Realmente ella empieza desde su, el vientre materno empieza a ser madre, empieza a saber y a reconocer signos y síntomas de su bebé y signos y síntomas propios de ella. Entonces ahorita vamos a hablar sobre todo lo relacionado al control prenatal y lo que debemos de hacer. Muy bien, doctora, excelente introducción y por supuesto queremos saber qué son los controles prenatales y por supuesto la importancia que tiene para una madre y por supuesto aquellas madres primerizas que están con esos miedos, esas dudas. Doctora. Algo bien importante, hay una, hay uno que se llama control preconcepcional, que es antes del embarazo. Esto es bien importante llevarlo porque nosotros nos estamos preparando, estamos haciendo ese campo para que la mamá pueda tener un embarazo sano y ahí identificamos muchos factores de riesgo, sobre todo algunas infecciones, infección de vías urinarias, algún problema en su citología que podemos tratarlo para que un embarazo pase lo mejor posible. Después nos pasamos a los controles prenatales. ¿Qué es un control prenatal? Doctora, perdón, pero estos controles pre se quiere decir para todos aquellos integrantes de un grupo familiar que tienen planeado un bebé. Entonces acá estamos hablando que ustedes preparan a estas madres, por ejemplo, con los nutrientes que necesitan. ¿Podría comentarnos más o menos sobre esto? Exacto. Lo que pasa es que nosotros cuando hacemos un control preconcepcional es cuando la mamá ya desea embarazo y realmente es bien importante y bien necesario porque identificamos factores de riesgo. Si la mamá es diabética, hipertensa, tiene algún problema del corazoncito, algún problema en su riñón, nosotros lo identificamos y ahí sabemos que es un embarazo, si es de alto riesgo o es un embarazo que va a continuar lo más normal posible. Nosotros lo preparamos, tomamos exámenes, si los exámenes están normales, incluyendo toxoplasmosis, bien importante saber si la mamá tiene toxoplasmosis para poderse tratar a tiempo. Una vez que lo hacemos durante el embarazo es muy difícil mantener un embarazo o que el bebé no tenga problemas. Entonces, para todos esos problemas tenemos que dar tratamiento y sobre todo iniciar con ácido fólico. Es bien importante que la mamá tome ácido fólico porque este nos previene que tenga malformación en su bebé, sobre todo espina bífida o problemas en la espalda o del labio leporino. Entonces, es bien importante que la mamá empiece a tomar por lo menos tres meses antes de quedar embarazada su ácido fólico. Bien, importantes indicaciones para usted, mamita, que quiere pues ya concebir con toda esa salud, por supuesto, desde el vientre de mamá y ahora sí, conozcamos la importancia de poder llevar los controles prenatales adecuados desde su tiempo. Claro que sí. Después de que ya descubrimos que está embarazada debemos hacer el control lo más temprano posible. Realmente el control prenatal es como saber cómo va el embarazo en todas sus etapas, en todos sus meses o semanas de embarazo para el momento del parto y eso es bien importante porque nosotros identificamos en el trayecto también otros factores de riesgo que se nos van acumulando. Normalmente el embarazo es un estado en el cual hay un cambio hormonal, hay cambios hormonales y sobre todo cambios en el sistema inmunológico. La mamita te baja el sistema inmunológico para permanecer el embarazo y eso nos hace que vaya a tener ciertos cambios. Por ejemplo, una mamá que tiene infección de vías urinarias antes del embarazo o que padece infecciones de vías urinarias probablemente va a tener complicaciones o problemas durante todo su embarazo porque su sistema inmune ha bajado. A pesar de que nosotros tratamos de dar vitaminas no sólo para mantener los niveles de vitaminas normales sino que también para mejorar un poquito el sistema inmune de la mamá. Entonces los controles prenatales normalmente son entre seis y siete controles mensuales. Va a cambiar o va a variar dependiendo del grado de complicación de la mamá o si hay alguna alteración en las primeras semanas de embarazo. En el cual nosotros en la primera consulta lo que hacemos es identificar factores de riesgo, ver cómo está el bebé, si es temprano, se debe hacerlo más temprano antes de las doce semanas para identificar cómo está el bebé, si todo está bien, si no hay ningún factor de riesgo, verle el peso, el peso inicial porque eso es bien importante, mantener un peso adecuado durante todo el embarazo, si hay algún factor de riesgo, obesidad, hipertensión, diabetes como lo habíamos mencionado y continuar con las vitaminas. Podemos continuar con el ácido fólico normalmente en las primeras semanas nosotros dejamos el ácido fólico porque es vital para el crecimiento y la formación del bebé. Sobre todo porque en las primeras semanas hasta las doce semanas lo que estamos haciendo es formando un bebé, o sea dentro de nuestro vientre materno estamos formando un bebé, entonces tiene que ir lo más sano posible y lo más completo posible. Muy bien, me llama muchísimo la atención cuando menciona que están muy pendientes de si la madre podría tener complicaciones a raíz de tener una infección urinaria, pero qué sucede con aquellas mujeres que tienen una infección vaginal recurrente, llamemos en este caso a una candidiasis vaginal. Exactamente, esa es otra de las complicaciones que tenemos durante todo el embarazo. Si la mamita venía con una candidiasis vaginal antes del embarazo, entonces probablemente todo el embarazo, porque normalmente el embarazo es un estado en el cual el pH de la vagina también cambia, entonces cuando cambia el pH se vuelve un poquito más básico, más proliferación de hongos hay, entonces la paciente tiene infecciones recurrentes. El problema aquí es que si hay infecciones recurrentes puede haber una ruptura de membranas a temprana edad, entonces nosotros tenemos que identificar a esa paciente y darle tratamiento. Prácticamente la paciente toma el tratamiento y al posterior a las dos o tres semanas ya está otra vez con los síntomas, entonces es bien difícil. Cambios de estilo de vida, la alimentación muy importante, el uso de la ropa interior también es muy importante, porque a veces usan ropa interior muy caliente o muy ajustada y eso nos causa también problemas. La ropa negra, oscura o muy apretada también nos puede causar infecciones vaginales a repetición, entonces todos esos cuidados debemos de cambiarlo. El uso de jabones íntimos en algunos médicos está contra, no les parece mucho, pero realmente el jabón íntimo mantiene mucho el pH, además de que mantiene la limpieza, mantiene el pH adecuado para que las hongas no se proliferen o no se aumente mucho. Muy bien, en la actualidad, ¿cómo usted podría ver una comparativa en años anteriores de las chicas o de las mujeres que pues ya están en periodo de gestación y deciden tomar a bien el poder llevar sus controles prenatales? ¿Ha habido un cambio en este tiempo o siempre se mantiene de que las mujeres, ya sea por miedo, por vergüenza o simplemente porque no tienen información sobre el tema, evitan este tipo de consultas? Pues realmente ha cambiado mucho, en la actualidad ha cambiado mucho eso de los controles prenatales, realmente hoy estamos muy informados, hay cosas que sí son buenas y que tienen una buena información, hay que ver de dónde viene la fuente también, pero hay algunas cosas que no están adecuadas o ciertos mitos o leyendas que nosotros tenemos acerca de la natalidad o de la maternidad. Es poca la mujer que no se acerca a llevar sus controles prenatales, es más, la mujer está muy pendiente en que el control sea adecuado para el crecimiento y desarrollo normal de su bebé, verdad, que no tenga ningún problema durante el embarazo. Realmente hoy está muy buena la información y eso nos hace a nosotros que estemos también más comprometidos con llevarles un buen atención, un buen control prenatal a las mamitas, verdad, y ahora hasta hay perinatólogos que son médicos, ginecólogos especialistas en llevar el embarazo de alto riesgo, que eso se encargan en aquellas pacientes que tienen una complicación en el embarazo. Muy bien, hay algo también, doctora, porque acá estamos para aprovechar toda su experiencia y es el hecho de que gracias a los controles prenatales que también es importante que las mujeres conozcan su tipo de sangre, es un tema de que no se lo dan a conocer muchas veces en la escuela, pero qué sucede cuando una madre, por ejemplo, si es tipo de sangre ORH negativo, entonces su embarazo tiene que ser un poco más cuidadoso y en este caso, gracias a un control prenatal, ¿qué se puede prescribir? Exactamente, lo que pasa es que el tipo de sangre es bien importante, una paciente con RH negativo, no importa de qué tipo sea, es bien importante que llevar su control, sobre todo si la pareja es positivo, porque el bebito que está engendrando es un RH positivo o un RH negativo, puede ser 50% o 50%. Si el bebito es RH negativo, que nosotros no lo podemos diagnosticar antes del parto, entonces si es un RH negativo, no hay ningún problema, la mamá sale bien con su embarazo, pero si el bebito es RH negativo, es como que si tuviéramos, para explicárselos y que lo entiendan mejor, es como que si tuviéramos una fruta, entonces y le ponemos un, como un, una semillita que no es de ella, entonces tal vez la fruta lo va a aceptar, pero tal vez la fruta no lo va a aceptar, entonces ella se va a empezar como a enfermar, verdad, entonces realmente es como que si esta semillita contaminara la sangre de la mamita, entonces ella no se enferma, pero sus próximos embarazos si van a ser dificultosos y va a haber muchas complicaciones, entonces hay una vacuna o una inyección que nosotros hacemos para mejorar el sistema inmune y que no se contamine esa sangrecita de la mamá, entonces lo que permite es que siguiente embarazo fue, pueda ser aceptada con normalidad, normalmente se pone a las 28 semanas de embarazo porque nosotros no sabemos. ¿Y ya después o no se puede? ¿Cómo no? Se puede poner hasta las 30 semanas, pero nosotros no sabemos el embarazo, por ejemplo, una mamita que tiene una amenaza de aborto o que ha sangrado, entonces se pone inmediatamente porque ahí es donde el contacto o la contaminación, la otro momento es en el parto, ahí es donde hay una mezcla entre las dos sangres, la de la mamita y la del bebé. Se toma el tipeo del bebé y se toma el tipeo de la mamá. Si el tipeo del bebé es positivo, entonces se le pone la vacuna a la mamá. Si el tipeo del bebé es negativo, entonces no es necesario porque no ha tenido ese contacto, no ha tenido ese cruce, entonces no hay ningún problema, no va a tener problemas en el próximo embarazo. El riesgo es el próximo embarazo, si no, la paciente no puede ejercer un bebé normal o hay complicaciones durante todo ese periodo. Muy bien, otro de los puntos importantes ya que tenemos en cuenta la información tan importante que nos está brindando y es el hecho de que si una mamá es ORH negativo y su bebé es ORH positivo, ¿podría amamantar esta madre luego de dar a luz o nada más puede amamantar si su bebé resultó pues con sangre ORH negativo? No, realmente no hay ninguna contraindicación para la lactancia materna. Se ha visto que hasta los antibióticos en los estudios, que al colocarle antibióticos no va a haber ninguna alteración en el bebé. Hay ciertos antibióticos que se pueden colocar. Igual, la lactancia materna no se va a detener solo porque la mamá es ORH negativo y el bebé es positivo. Ahí no hay ninguna mezcla de sangre. Importante, pues ahí tenía usted esa aclaratoria en esta duda por si usted, pues la mamita ya sabe que tiene su sangre con el tipo ORH negativo. Ahora, siempre en el mismo tema queremos conocer cuál es los cuidados de la madre embarazada. Vamos a dar inicio con unos muy importantes y es la alimentación. ¿Qué tan importante es la alimentación para la buena salud de la madre y por supuesto la del bebido? Exacto, es bien importante. Normalmente en las primeras semanas de embarazo es difícil para todas las mamás, hasta las 12 semanas. Yo le digo que todavía 13, 14 semanas es un poco difícil porque primero hay una alteración en las hormonas maternas y por lo tanto hay una una famosa gonadotropina coreónica que es la que nos hace vomitar, que hasta el papito. Y eran hasta muchas semanas de embarazo y con esos malestares. Exactamente, porque como los niveles están un poco alterados, están un poquito más alto, pero es por el mismo embarazo. Entonces, este, eso nos hace que no tengamos deseos de comer, que los náuseas o los vómitos no nos permitan comer o que estemos vomitando muy consecutivamente y por lo tanto perdemos peso. Normalmente hasta las 17, 18 semanas estamos empezando a bajar de peso o notamos una baja de peso porque la paciente no se alimenta adecuadamente o a veces se alimenta solo los antojos o que solo quiere cosas con limón o ácidas porque estamos produciendo mucha saliva, eso es prácticamente hormonal. Entonces, pero después de esas semanas, ya entrando a las 20, 22 semanas, la paciente empieza a sentir el hambre voraz, ahí es cuando nos descompensamos porque empezamos a comer mucho y a veces nos dan deseos de comer muchas cosas dulces. La alimentación tiene que ser adecuada y tiene que ser balanceada entre carbohidratos, proteínas, grasas, tenemos que comer carne, la carne de res o la carne roja nos ayuda porque tiene una gran cantidad de hierro y normalmente nosotros en las pastillas o en las vitaminas no damos el complemento del hierro, necesitamos 27 miligramos de hierro al día para poder llegar a los niveles óptimos en una mujer porque la mujer normalmente en el embarazo ya tiene una tendencia a bajar un poco su hemoglobina pero es porque ha aumentado la cantidad de sangre. Entonces, la anemia va a aparecer más o menos a ese tiempo de embarazo. Puede bajar un poco o puede bajar la hemoglobina que normalmente ella tenía al inicio del embarazo. Entonces, la alimentación a base de carbohidratos también tiene que ser baja, tiene que ser pan integral o pan que no sea con mucha grasa porque eso es bien importante. Entonces, contraindicado pan dulce, pan que ella le da un antojito de pastel, dulces, gaseosas, están contraindicados realmente. Sobre todo esas cosas que son muy grasosas y que son muy cargadas en azúcar, realmente la tenemos que dejar a un lado porque es un riesgo de la diabetes gestacional. Debemos de comer la grasa necesaria, la grasa de los alimentos, nada de sal, realmente no hay que agregarle la sal afuera del alimento y sobre todo el consumo de mucha agua. Es bien importante consumir bastante agua. No está contraindicado el café, el café se puede tomar una taza al día, es bien importante y el ejercicio también es bien importante. Seguimos con este tema importante del ejercicio después de la pausa comercial, doctora. Nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambien y les recordamos que si necesitan recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más deben llamar o escribir al número de teléfono veintiséis cero nueve noventa cero cero y farmacias de la buena le lleva las medicinas que usted necesita por supuesto hasta la puerta de su casa. No nos cambie, ya retornamos con más de enfoque. como salvadoreños. Farmacia la buena, la farmacia de todos. ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por supuesto, buen provecho si a esta hora disfruta sus bendecidos alimentos. El tema de esta mañana es la importancia de los cuidados prenatales. En el bloque anterior estábamos conversando sobre puntos importantes de la madre embarazada y iniciamos con el tema de la adecuada alimentación y quería hacer una consulta más para todas aquellas mamitas curiosas y es el hecho de que qué pasa con la importancia que usted mencionaba de cuidar el peso correcto de la madre. Cuando una mujer embarazada está ingiriendo demasiados alimentos, llámese grasa, llámese azúcar, tiende a subir de peso. Entonces el bebé también sube de peso y al momento de dar a luz cuáles son las complicaciones. Las mamás dicen, pues mi bebé creció muchísimo dentro de mi vientre, me va a costar dar a luz. Pues eso es bien importante y ese es uno de los detalles. Normalmente en cada control prenatal debe de aumentar uno a dos libras, o sea, un total de doce libras en todo el embarazo, pero a veces nos descompensamos. Como al inicio del embarazo nosotros vamos viendo que nuestro peso no aumentó o disminuyó, el problema es cuando ya llegamos como a las 20 semanas y nos vamos aumentando. El problema no sólo tanto en el bebé, sino que en ellas están bien. El riesgo de aumentar mucho de peso y que el bebé aumente de peso puede ser una diabetes gestacional y eso es un riesgo para el bebé. Si un bebé está con diabetes, con una madre con diabetes gestacional, descompensada, que realmente requiere esa insulina, el riesgo es de una hipoglicemia, o sea, una baja de azúcar al niño al nacer. O sea, un niño grande, gordito, no es sano tampoco. Importante aclarar, doctora. No, es que sea un bebito sano, eso es bien importante que lo sepan. No porque le nació gordito, cachetoncito, es un riesgo de un bebé en un futuro diabético o también es un riesgo para el parto. Es un parto que no puede, o sea, no lo va a poder tener o no va a poder nacer vaginal porque es demasiado grande, es en las complicaciones. También el líquido es bien importante. Un niño con un polidramio, le llamamos nosotros, cuando hay demasiado líquido es un niño con riesgo. ¿Y cuando hablamos de preclampsia? La preclampsia ya es un trastorno hipertensivo del embarazo. No tiene nada que ver con la alimentación. Claro que sí, tiene mucho que ver con la alimentación y sobre todo con el estilo de vida de la mujer. Una madrecita que va aumentando mucho de peso o que tiene trastornos ya sea alimenticios o que tiene mucho estrés, el trabajo le causa mucho estrés o que no está durmiendo bien, porque eso es otra cuestión. El no dormir bien sus ocho horas también influye mucho en el embarazo. Que a veces me dicen, es cierto, en las últimas semanas, 28, 32 semanas ya empieza como que a uno no dormir porque el bebé se mueve mucho, pero hay que tratar de eso. Y la incomodidad de poderse recostar. Exacto. Y las posiciones, porque la posición de lado, porque hay un lado para dormir según todas las literaturas, pero realmente no hay algo escrito que diga, sí, ahí es que tienes que quedar y ahí tienes que dormir. A veces dormimos sentadas. Todas las que hemos sido mamitas sabemos, casi sentada hemos dormido, porque realmente nos siente muy cansado, el bebé no le gusta, se mueve mucho. Entonces, realmente todas esas etapas son las que nosotros tenemos que tener cuidado. Y no porque estamos comiendo mucho nos vamos a engordar nosotros y el bebé no. A veces nosotros retenemos mucho, pero el bebé no va creciendo, porque su placenta o su flujo placentario no está adecuado, porque la placenta es donde le pasan todos los nutrientes al bebé. Entonces, no está creciendo adecuadamente y me dice, pero yo estoy comiendo bien. Pero te está pasando a ti, no al bebé, porque el bebé se está quedando pequeño. Entonces, ahí es donde vienen también las preclampsias, ¿verdad? Que el bebé se va quedando pequeñito, no hay poco líquido, a lo que nosotros le llamamos oligohidramneos. Cuando ya hay poco líquido, entonces hay otro trastorno que viene, que es la preclampsia. Entonces, ojo con esas dos situaciones. No porque comamos mucho o porque estemos gorditas o porque comamos dos tamales en lugar de uno, uno para mí, uno para el bebé, no quiere decir que vamos a aumentar bien y que va a ser sano. Entonces, hay que tener una buena dieta. Ahí tenía usted la importancia de una buena alimentación para la salud de la madre. Otro de los aspectos importantes, siempre tomando en cuenta los controles prenatales, es la recomendación que hace usted como doctora en el tema de ejercicios para la madre. ¿Cuáles ejercicios son aquellos que no podrían lastimar alguna parte del cuerpo de la mamita y que no podría incluir cierto riesgo? Todo va a depender del grado en que la mamá ya está haciendo ejercicios. Eso es bien importante y lo otro, los factores de riesgo de la mamá. Una mamá que está sangrando o que tiene algún factor de riesgo de una amenaza de aborto o alguna amenaza de parto prematuro, definitivamente está contraindicado el ejercicio. Lo que nosotros a veces les indicamos en algún momento es la natación porque es el mejor ejercicio, pero a veces le decimos la natación y la señora no sabe ni nadar. Entonces, realmente va a depender del estilo de vida de la mujer. Si es una mujer sedentaria, lo adecuado es que empiece caminando primero porque el peso va a dañar sus rodillitas y no andan con zapatos muy adecuados para hacer ese ejercicio. La caminata lo que nos ayuda es al sistema cardiovascular, a que el flujo sanguíneo se mueva y esa mamita no se sienta cansada al momento del parto. Eso es bien importante. El ejercicio, como es la yoga, es uno de los mejores ejercicios porque no solo nos ayuda a respirar. Eso es bien importante, la respiración, porque al momento del parto le están diciendo respire profundo, pero es por lo mismo, porque nosotros tenemos que mantener el aire para el parto. Entonces, la yoga es uno de los mejores ejercicios para poder mejorar todo el sistema y hace un buen sistema cardiovascular fuerte para el momento del parto y además nos ayuda a que nos oxigene el cerebro, que se nos oxigene el corazón y los riñoncitos que son tan importantes para la mamá. Entonces, esa es una de las cosas. Natación, si realmente la señora puede nadar, puede hacer natación y ya las pacientes o las personas que ya tienen, por ejemplo, ejercicio ya más de alto impacto, lo deben de hacer pero en una forma moderada. No deben de hacerlo como lo hacían antes, ¿verdad? Ya cuando salgan del embarazo, entonces ya pueden regresar a su rutina normal o la rutina que hacían. Doctora, cuando hablamos siempre del tema del yoga, sabemos que nos ayuda a la respiración, pero también el tema de flexibilidad. Pero quiero hacer también una comparativa, ya que he visto en redes sociales de que ahí, en la actualidad, algunas mujeres tratan de realizar ejercicios de bajo impacto, ya como usted lo menciona, y compran esas pequeñas pesas. Es decir, ¿les ayuda también nada más, digamos, solo estar sentada y trabajar las pesas su tren inferior? Sí, la verdad es que eso es muy, muy importante. La pelota, la pelota es una de las buenas partes del ejercicio, el pilates es uno de los buenos ejercicios, porque eso nos ayuda a abrir cadera para que puedan hacer, sobre todo al final del embarazo, eso lo recomendamos como empezar como a las 37 semanas para que tenga un parto vaginal normal, sin ninguna complicación. El moverse con la pelota, eso es una de las cosas importantes. Y al momento del parto, nosotros cuando ya hacen trabajo de parto, siempre hacemos que repita los ejercicios que ha aprendido en la casa, o que ha ido a un gimnasio, o que es ahora en los hospitales nacionales, ya están enseñando a hacer los ejercicios para que ella se vaya acostumbrando para el momento del parto, eso es bien importante. Muy bien, cuando hablamos de un parto vaginal, ¿a qué nos referimos o cuál es la complicación que tiene el canal vaginal estrecho? ¿Por qué se da este tipo de situaciones? Realmente, la estrecha es pélvica, es porque o la pelvis de la mamá es muy pequeña para un parto, un trabajo de parto, un parto normal, o el bebé la cabecita la tiene muy grande. Entonces, esa desproporción, nosotros llamamos desproporción céfalo-pélvica, o sea, la cabecita del bebé es muy grande y el canal del parto es muy pequeño, entonces eso no nos permite que tenga un parto vaginal normal. Realmente, ahora ya no se está haciendo el diagnóstico pelvimétrico, le llamamos nosotros cuando nosotros tomamos una radiografía y vemos que sí, realmente no pasa el bebé, sino que lo hacemos en el trabajo de parto. Cuando la mamá empieza el trabajo de parto y si realmente no hay un descenso después de cierto tiempo, entonces nosotros decimos que hay una desproporción entre mamá y bebé, entonces mejor realmente hacemos una cesárea, pero eso va a depender del trabajo de parto, de la dinámica uterina de la mamacita y todo lo demás, que nosotros vamos a ir viendo en el camino. Pero sí, realmente es mejor iniciar un trabajo de parto, primero porque nosotros estamos viendo el movimiento del bebé. Es bien importante iniciar en todos los aspectos trabajo de parto. El bebé tiene que vivir ese estrés, porque eso es parte de lo que sus pulmoncitos van a respirar, de que se van a encender. Entonces, realmente nosotros necesitamos que la mamá inicie un trabajo de parto para poder diagnosticar en forma de parto. Muy bien, doctora. Ya que mencionó el tema de la cesárea, como siempre esos términos que tenemos que esclarecer ese tipo de dudas. Estábamos mencionando fuera de cámaras el hecho de que una madre que tenga una cesárea, por ejemplo, hoy en 2024. ¿A los cuántos tiempos podría, digamos, ella poder optar a un parto a través de vía vaginal? ¿O hasta qué tiempo es lo adecuado para que no vaya a haber daño en el útero? Bueno, normalmente la cesárea, como es una cirugía en la cual hemos cortado siete capas. Exactamente, es una cirugía complicada en la cual hemos cortado siete capas y la recuperación en la mamá es mucho más difícil, sobre todo porque hemos tocado el útero, hemos hecho una herida en el útero. Nosotros normalmente pedimos a la mamá que espere dos años para poderse embarazar nuevamente, porque antes de ese tiempo todavía la cicatrización es un poco difícil. Pero, ¿cómo se llama? Hay mamás que se embarazan antes y realmente es bien difícil darle un trabajo de parto, después de una cesárea previa. Pero después de los dos años nosotros podemos optar, la decisión es de la madre, si quiere y también dependiendo del crecimiento y de todo su control prenatal y que si todo está sano en su bebé y la causa por la cual se hizo la cesárea anterior, porque si es una estrecha espélvica realmente no se va a poder nacer por vía vaginal, pero si es, por ejemplo, que el bebé estaba sentado, que el bebé en ese momento se cansó, digamos, o en ese bebé no tenía líquido. Entonces, sí, realmente se puede optar a un parto vaginal posterior a la cesárea. Y en el trayecto se va decidiendo si la mamá ya no quiere, ya no siente mucho dolor o no quiere intentar un parto vaginal, entonces se hace la cesárea. Pero es decisión materna. Muy bien, doctora. Siempre dentro del tema de las recomendaciones que ustedes le brindan a las mamitas, que ya mencionamos algunas, la alimentación, el ejercicio, el descanso. También hay algo importante también y es la no ingesta de bebidas alcohólicas y también, por qué no mencionarlo, el tabaco y demás sustancias perjudiciales directamente a la salud de la madre y que por ende afecta al bebé. Exactamente. Sí, está contraindicadísimo. Definitivamente todos los médicos ginecólogos realmente estamos contraindicados. El uso del alcohol, el cigarrillo, realmente todo tipo de drogas, realmente porque se ha descubierto, hay estudios que han dicho que el consumo mínimo de alcohol puede dañar el cerebrito del bebé y toda la formación de ellos. Entonces, realmente lo que se pide es no el consumo. Una cosa bien importante que los papás me dicen a veces y que me preguntan, mire, yo el día que tuvimos relaciones con mi esposa estaba tomado y eso realmente afecta, pues no hay estudios que realmente lo identifiquen, que eso está comprobado de que tenga algún daño. En algo perjudicial para el bebé. En algo perjudicial para el bebé, solo, porque si es social, solo si él tuviera un consumo de otro tipo de sustancias o que lo tuviera durante mucho tiempo y que ya hay un daño en el espermatozoides que no se identificó, puede haber un daño en el bebé. Pero si es una ocasión social, digamos, y que él nunca, no había tomado, digamos, en una semana, dos semanas, entonces no hay ningún problema porque el espermatozoides está ahí guardadito y no hay alteraciones. Entonces, o solo que tuviera él alguna otra enfermedad que no se ha diagnosticado. Pero en ese, en general, no hay ningún riesgo o daño. En cambio, durante el embarazo sí hay diagnóstico o hay estudios que han dicho que sí hay una alteración. La otra cuestión que también nosotros prohibimos en alimentación, cosas crudas, ¿verdad? A veces que le dan ganas de comer sushi o que le dan ganas de comer coctelitos que están a base de limón. Realmente nosotros lo contraindicamos porque la mamá puede haber, en ese tipo de alimentos puede haber contaminación, ya sea bacterias o alguna cosa que no está bien cocida, como no hay cocimiento, solo con limón, entonces puede haber alguna alteración o alguna bacteria. Y además tiene muchos metales pesados que sí pueden dañar al bebé, entonces no. La otra cosa, perdón, la otra cosa que nosotros también no permitimos o decimos que nos esperemos hasta las 20 semanas a la formación es las uñitas, porque las mamitas que quieren andar bellas, o sea, todas nos queremos arreglar preciosas, pero y justamente nos damos cuenta que estábamos embarazadas y andamos en la raíz ya larga, entonces no, nosotros le decimos que tenemos que esperar hasta la 20. Químicos dañinos, doctora. Exactamente, los químicos son muy dañinos, entonces hay ciertas aplicaciones que están naturales, pero realmente en parte natural y en parte químico, pero las uñitas, por ejemplo, acrílicos y todo eso no se puede poner antes de las 20 semanas, igual el pintarse el cabello hasta después de las 20 semanas. Muy bien, doctora, importante información para tener en cuenta. Nos vamos nuevamente a pausa comercial, a usted amigo televidente le recordamos que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-90-00 y farmacias, la buena la lleva las medicinas que usted necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. No nos cambie, ya retornamos. Seguimos con más de su espacio de entrevistas, le recuerdo que el tema de esta mañana es la importancia de los cuidados prenatales para la salud de la madre y por supuesto el bebé y por supuesto me encuentro muy bien acompañada de la ginecóloga, la doctora Sandra Someta, con quien hemos estado abordando aspectos importantes que ellos como profesionales de la salud les recomiendan a las madres. Estamos hablando de alimentación, de una correcta ingesta de alimentos, ejercicio, descanso y por supuesto evitar bebidas que puedan dañar su salud. En este tema también queremos conocer la postura acerca de un tema o de una iniciativa que ha venido a beneficiar a las madres salvadoreñas. Estamos hablando de la ley Nacer con Cariño. ¿Cuál es la relevancia de esta nueva iniciativa, doctora? Realmente lo importante de la ley es que nosotros no solo estamos como médicos, sino que también para ayudar al paciente, porque en la actualidad la mamá necesita el apoyo de su médico, de su médico de cabecera, su ginecólogo que le está dando el apoyo, porque hay muchas dudas realmente a pesar de que está informada, siempre hay una duda, algo que le pasa durante la noche, durante el día, durante ese periodo y que ella lo desconoce o que es nuevo para ella. Entonces, esta ley nos ha venido a apoyar mucho, sobre todo a las mamás, para que ellas estén bien informadas, que sepan y que vivan un parto y un embarazo lo mejor posible. Nosotros realmente al momento del parto es muy bonito ver que ellas están apoyadas, están con su familia, que realmente la familia está cerca de ellas y no una mujer que está sola teniendo a su bebé. Realmente es un impacto para ellas el tener un bebé y estar solas y si estar sin un apoyo del papá o de la mamá o de cualquier otro de la familia, esto ha venido a cambiar todos esos sentimientos o todas esas molestias que a veces la paciente tenía. También ellas se informan mucho de qué medicamentos se les está aplicando, que en actualidad ya los videos de todos los lugares de YouTube o de los videos que les informan ya saben qué es lo que va a pasar, ejercicios que antes no se realizaban y sobre todo el bienestar o el sentirse cómodo al momento del parto. O sea, ella, eso de pasar a una camilla de hospital, abrir las piernas, que le digan que tiene que empujar para tener a su bebé, realmente en el pasado era un poco complicado, pero ahora ella tiene la libertad de decidir a dónde va a tener a su bebé, en qué condiciones lo va a tener, tocarlo, abrazarlo, el contacto piel a piel, eso realmente ha cambiado mucho la perspectiva de la vida o del nacimiento de los bebés, realmente y eso ayuda mucho al estímulo, madre, ese vínculo madre-bebé y los papás, o sea, los papás se sienten contentos de ver cómo nace su bebé, realmente se dan cuenta y eso es bien importante porque a veces el papá esperaba en la sala de espera por muchas horas y no sabía qué estaba pasando con su esposa y realmente hoy ven el sufrimiento el dolor que pasa una madre para tener a sus bebés. Entonces, eso es un detalle súper importante que a nosotros nos hacía falta y que gracias a Dios hoy tenemos con esta ley, realmente tenemos la oportunidad de que el papá sepa, entre a los controles prenatales, que él sepa lo que se le está dando de medicamentos, cómo va el embarazo y no que antes sólo llegaba y, o sea, la mamá era la que le contaba, mira, estoy pasando esto, ver una ultrasonografía, ellos se sienten felices de ver un ultrasonido en el cual está viendo su bebé moverse, está viendo lo crecer, en que ya va un desarrollo bonito, digo, realmente cuando hay complicaciones ellos también se preocupan, están pendientes de eso. Entonces, realmente eso es lo que nos ha ayudado ahora. Y también ordenar un poquito el sistema porque realmente necesitábamos un orden en el sistema. Y eso nos ha venido a ordenar mucho las decisiones de los médicos, que no sea de uno solo, que sea en conjunto, para que nosotros tengamos un mejor nacimiento. Entonces, realmente así ha ayudado mucho. Muy bien. Esto es en el ámbito familiar y meramente el trato de un profesional de la salud con la madre de familia y, por supuesto, sus familiares. Pero hablemos en el contexto de la ley de la iniciativa Nacer con Cariño en el ámbito laboral. ¿Cuáles han sido los beneficios? Realmente el beneficio de los médicos es también cuidarse. Nosotros nos estamos cuidando nosotros. Realmente nos ayuda mucho a que tomemos decisiones en conjunto, a que la enfermera se involucre más también en este aspecto porque la enfermera se involucra más en el aspecto materno. Y realmente nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado a que todo el contexto de los médicos en general nos cuidemos, tomemos mejores decisiones, que seamos más organizados en el aspecto de los controles prenatales, que les ayude también a que ellos estén formándose diariamente. Nosotros nos estamos formando semanalmente, diariamente, o sea, formándonos. Siempre hay algo nuevo que aprender. Exacto, exacto. Y siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces nosotros nos estamos capacitando y formando para dar la mejor atención y realmente eso es bien importante. El formarse o el capacitarse es bien importante para todo el personal. No solo para los ginecólogos, no solo para los médicos, sino que también para el personal de enfermería. Todos tenemos que estar de la mano y apoyándonos diariamente. Muy bien. Me llama muchísimo la atención la parte de esta iniciativa que va también enfocada a las emociones de la madre de familia. Y en este contexto quiero aprovechar su experiencia para que nos aborde el tema de la depresión postparto. Qué tan importante es el papel que juega la familia en la nueva vida que ya está en casa, que ya no está dentro del cuerpo de la madre, sino que ya está en brazos de toda la familia. Exactamente. Y es bien difícil. Realmente cuando nace, pues realmente lo tiene ella, hoy se lo dan a ella, lo está cuidando. A veces con una cesárea y cuidando a su bebé. Realmente tiene que estar el papá ahí para poderle apoyar o la mamá de la paciente para que le pueda apoyar en el resultado del cambio, porque no es fácil levantarse con una cesárea y querer cambiar a su bebé o quererle dar de mamar. Son cuestiones bien difíciles. Pero nos vamos a la casa. Entonces, en la casa el bebé va a tener un nuevo ambiente en el cual lo desconoce y por lo tanto va a estar un poco irritable. A veces no se diagnostica o no se identifica a tiempo cuando una paciente está en depresión postparto. La depresión postparto es una sintomatología o un síntoma psicológico o psiquiátrico que va acompañado de una sensación de no bienestar, sobre todo en las que son primerizas, porque no saben cómo es el manejo, no entienden cómo es el manejo del bebé. Normalmente la comunicación madre-bebé es desde el vientre materno. Se mueve porque tiene hambre, se mueve o salta porque está con hipo. Entonces, esa comunicación madre-bebé es bien importante desde el vientre materno. Pero cuando sale, el llorar para el bebé no es porque está irritado, sino que nosotros tenemos que saber identificar por qué está llorando el bebé. Llora porque tiene hambre, llora porque está sucio, llora porque tiene cólicos, normalmente que hay que sacarle el aire, o llora porque el ambiente o donde está no se siente bien. Entonces, la mamá no identifica eso, siente esa sensación de no satisfacción o de no poder identificar y entonces empieza a entrar. El entorno familiar es bien importante porque la mamá se empieza a encerrar en una psiquis en la cual no quiere salir porque no quiere que la vean gordita, porque no quiere que la vean, que se le está cayendo el cabello, porque normalmente en el posparto se nos cae el cabello. Entonces, no la quieren ver deprimida, no la quieren ver triste. Entonces, eso es bien importante el entorno familiar, el ayudarnos o apoyarnos. Que el papá esté, por eso ahora ya el papá puede quedarse en la casa los primeros días para apoyar a la esposa. Que las demás familiares estén con ella apoyándola para poderle ayudar, porque uno solo no puede, definitivamente uno solo no puede. Es mamá, pero no puede arrancar. Es más, bueno, los hijos crecen y nosotros todavía sentimos que no hemos terminado de entender lo que es la maternidad. Entonces, si eso es así, pequeñitos, es bien difícil porque él no le puede decir qué es lo que le molesta o qué es lo que le incomoda. Entonces, así va, así va, va, perdón, va desarrollándose. Entonces, en este caso, si se identifica que la mamá se encuentra con la habilidad emocional, empieza a llorar por todo, que no se siente satisfecha, entonces hay que consultarlo. Sobre todo porque a los siete días va uno a la consulta con la ginecóloga, verdad, que porque le hacen la revisión. Ahí es donde se identifica la primera vez. Y lo otro es el control a los 40 días posparto, que es cuando nosotros identificamos que ya la depresión ya es mayor. Hay mujeres que han tenido hasta intentos de suicidio por tener una depresión porque sienten que no van a poder con toda la carga, verdad. Entonces, realmente hay que identificarla. Se le da antidepresivos en algunos momentos o se le da medicamentos para que puedan controlarlo. Lo otro puede ser una terapia. Realmente la terapia es muy buena para poder animar a todas las pacientes a que sigan el embarazo. Realmente eso no termina o el posparto. Esto no termina, esto sigue y continúa hasta que ya el hijo se va de la casa, que prácticamente hoy ya no se van, se quedan con uno. Pero mientras va creciendo, uno va aprendiendo diferentes situaciones. Y las mamitas hay que identificar realmente. Yo le digo, si le llora, le llora por algo. Le llora porque tiene hambre, definitivamente. Si no le agarra la chicha, entonces es porque está sucio, tiene gases. Entonces hay que identificar y hay que saber todas las etapas de la mamita. Doctora, en el tema siempre de la depresión, ¿los síntomas de la madre es transmitible a través de la ingesta de leche materna del bebé? No, no, eso no se transmite. La verdad es que a veces no quieren ni dar de mamar porque realmente se sienten tan mal, o sea, anímicamente, porque no solo es lo físicamente que tengan algún problema, sino que realmente ellas no se sienten con la capacidad, no se sienten con fuerza, se sienten débiles. Entonces realmente a veces no quieren ni dar de mamar por esa situación, pero hay que estimularlas, hay que hablarles, hay que, se hace terapia para poder, la familia es muy importante, sobre todo nuestras mamás, híjole, eso es lo más importante, el apoyo, porque ellas ya vivieron en cierta manera eso, entonces le dicen, no, mira hija, esto es así, le explican y eso es bien importante que la mamá esté junto a ella, por lo menos en los primeros días, para que ella se vaya adaptando. Ya después se puede ir soltando para que ella solita vaya trabajando, es de soltar poco a poco para que nosotros como mamás, que somos primerizas y que tenemos a nuestro bebé, vayamos aprendiendo, identificando ciertos signos. Entonces sí es bien importante identificar, casi no se identifica la depresión postparto hasta que ya es demasiado tarde. Muchísimas gracias doctora por la aclaración, nos vamos nuevamente a pausa comercial, a nuestros amigos televidentes, le pedimos que no nos cambie porque ya retornamos con más de Enfoque. Muchísimas gracias amigos televidentes por habernos acompañado hasta el final de su espacio de entrevistas de Enfoque. El tema de esta mañana, por supuesto, un tema de muchísima importancia, los cuidados prenatales para la salud de la madre y por supuesto del bebé. Y precisamente la ginecóloga Sandra Someta quiere brindarle a usted un importante consejo a aquellas madres primerizas, doctora, ¿qué nos tiene para decir? Y por supuesto va a brindar las redes sociales y su número de teléfono para que usted, si necesita algún tipo de consulta, pues ahí estará disponible la doctora. Gracias, gracias por la invitación sobre todo. Y quiero aconsejarle a todas las mamás, si se dan cuenta en ese momento que están embarazadas, tienen que pasar consulta, tienen que ir a buscar a su ginecóloga de confianza porque es bien importante llevar un buen control prenatal para que tengan un embarazo sano y un bebito sano. Y a todas esas mamitas que son primerizas y que no saben cómo el manejo de los bebés, no es algo complicado, pero no se lo puede decir cualquier persona, es algo fácil y que se puede manejar. No, la verdad es que es algo que tiene que ir aprendiendo paso a paso. Nosotros cuando damos las consultas o los controles prenatales vamos enseñando y realmente es algo que usted debe de ir aprendiendo día a día con su bebé, con su familia, algo que tienen que platicar. Tienen que buscar buena información, no se vayan a meter con informaciones que son erradas o equivocadas porque en las redes sociales hay mucha información y a veces hay mucha información errada y que realmente no nos ayuda y que a veces nos complica. Hay muchos mitos y hay muchas realidades acerca del embarazo y del parto que ustedes deberían de siempre consultar con su ginecóloga. Y para cualquier duda o cualquier pregunta o si quieren pasar control prenatal me pueden buscar en mis redes sociales como Doctora Sandra Someta, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Claro que ahí también doy ciertos tips o ciertas dudas que ustedes necesitan saber o que si quieren algún video yo les puedo dar un video informativo. Y para que puedan hacer la consulta o que puedan hacer cita conmigo están los teléfonos el 22 38 23 40 o el 77 47 84 37. Ahí estoy a la disposición. Doctora, con ustedes también las amigas televidentes podrían contar con esa asesoría tan importante. Claro que sí, yo puedo darles realmente en el control prenatal lo que me gusta es que se haga hacerla sentir bien porque realmente el embarazo es una cuestión que de repente llega llorando, de repente son embarazos que ellas no habían planificado o que no sabían que estaban embarazadas o que no querían embarazarse. Y realmente el apoyo es bien importante porque a veces son mamitas que las ha dejado el esposo o la pareja y realmente están solitas. Entonces necesitan un apoyo y no hay nada más bonito que llevar un embarazo sano, saludable, salud mental para la mamá y salud mental para el bebito también. Muy bien doctora, quiero agradecerle infinitamente el hecho de compartir con nosotros tanta experiencia, parte de toda su sabiduría, la esperamos nuevamente para poder abordar estos temas tan importantes y de gran relevancia para las familias salvadoreñas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. También a usted amigo televidente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias. Gracias.